Estos diálogos del día después son las primeras jornadas que vamos a tener, muy centradas en, como dice el título de las jornadas, en el diálogo, algo que me parece muy importante y especialmente en estos momentos que estamos viviendo con las dificultades que todos conocemos y que tenemos que superar en conjunto. Nos calificaban al principio como los frikis de los ODS, aquellos que teníamos el temor, que todavía es hoy fundado, de que se convirtiera en la Agenda 2030, que es una agenda de oportunidad de desarrollo, en una operación de merchandising, de mercadotecnia, y que el PIN se convirtiera en una moda y no trascendiera a un cambio social estructural, que es lo que nosotros planteábamos. Y cuando estábamos en medio de esa pelea, en medio de esos debates, en foros internacionales, en Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, en cuantos espacios se nos abrían, nos cae la pandemia. Una pandemia que ha dado un vuelco a la orden establecida a nivel internacional en apenas 24 horas, en el que nos ha situado con los pies en el suelo, en el que nos ha planteado algunas de las cuestiones, pero también nos ha abierto muchas de las oportunidades. Si hacemos un análisis de la historia, desde la reflexión y desde el conocimiento, vemos que los grandes hitos, las grandes pandemias, los grandes conflictos bélicos, las grandes catarsis que se han sufrido a nivel de la historia han sido los momentos en los que se han producido los mayores avances políticos, públicos y de vinculación con la administración privada. Y, por tanto, lo que tenemos que entender ahora mismo es que tenemos un momento para la toma de decisiones, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, importantísimo y que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Tenemos que plantearnos, como algo absolutamente básico, la necesidad de generar alianzas globales. Hoy lo estamos haciendo aquí. Pero esas alianzas globales deben de ser transversales, deben de implicar a todas las administraciones y deben de sustituir esa vocación de competición por una vocación de cooperación, cambiando incluso el lenguaje a la hora de transmitirlo, el lenguaje empresarial y el lenguaje de las políticas públicas, fuera competición, y vamos a animarnos a la cooperación como base sobre las que tenemos que hacer crecer las decisiones y la acción política que podamos poner en marcha. No superaremos, desde luego, la situación si nos entendemos Europa como una burbuja, Soria como una burbuja, ajeno a lo que suceda en otras partes del ámbito internacional. Necesitamos poner el foco ahí y plantearnos que la recuperación a todos los niveles y a todas las escasas no puede ser, como decía el profesor Matai, mi amigo Carlos, un regreso al pasado, una recuperación de la normalidad pasada, que es la que sentaba las desigualdades que hoy estamos sufriendo. La recuperación solo puede ser viable si es una recuperación justa que atienda la igualdad de oportunidades a todas las personas y en todos los territorios. Esa es la recuperación por la que estamos trabajando, la que sustituye crecimiento económico por desarrollo real, territorial y sostenible. Lo que hemos vivido es el episodio más dramático pero que nos ha hecho comprender con mayor claridad qué es la globalización, qué era la globalización. Y la globalización era esto, que no hay nada en el mundo que no sea ajeno. que una enfermedad que empezó en China, que todo el mundo pensaba, bueno, esto no nos va a llegar, como no nos llegó el SARS, como no nos llegó tal, pues nos llegó. Yo recuerdo aquellos días, y me cuesta recordarlos muchas veces sin emocionarme, como el mayor episodio de solidaridad que yo he vivido nunca en esta comunidad, empresarios particulares, todo el mundo que en aquellos días llenó nuestras delegaciones territoriales de material, de equipos de protección, de cosas que nos hacían falta para proteger a nuestros sanitarios. Esa pandemia nos ha dejado muchas otras cosas, muchas buenas como esa y muchas malas. La globalización también es las redes, la comunicación universal, y eso durante la pandemia ha acabado alimentando y alimentándonos y siendo todos partícipes de ello, de la polarización, del enfrentamiento, de la incapacidad para el diálogo. Pero no me gustaría acabar sin hacer una reflexión un poco de autocrítica. Los políticos, la política, la gobernanza en este país tiene que cambiar. Tenemos que ser capaces de salir de este modelo político básicamente cesarista, básicamente frentista. Tenemos que ser capaces de dialogar y para eso tenemos que ser capaces de aterrizar la política al terreno. El futuro de este país y el futuro también de Europa está muy condicionado por el problema de la despoblación, por el problema de todos estos inmensos territorios a los que ahora mira la gente después de la pandemia con esperanza. Es la primera vez en 20 años que tenemos un balance migratorio interno positivo. Eso no ha pasado. Pero estos territorios necesitan sentirse partícipes y necesitan que nosotros, los políticos que habitamos este territorio, estemos vinculados. Necesitan, voy a decir esto, igual me matan, necesitan más gente como Carlos, probablemente. Esto juraré no haberlo dicho. Sí, porque necesitan que la gente se reconozca en los políticos que defienden sus intereses y no en la gente que obedece un guión de un César, un guión ya escrito y un guión de confrontación. Gracias. 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 Gracias.